El viernes 10 de febrero se firmó el acta de recepción de las obras de instalación de un ascensor municipal para salvar el desnivel entre las calles Nardo, Lirio y la avenida de Torrelaguna. El ascensor salva una diferencia de 5 metros y ayuda a la accesibilidad de muchas personas mayores con carritos de bebé o de la compra o con problemas de movilidad. El proyecto adjudicado a la empresa OPS Infraestructura y Servicios Hidráulicos ha supuesto una inversión de algo más de 182.000 euros, impuestos incluidos, financiados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo pluriregional de España y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. El 20% restante se sufraga con cargos al presupuesto municipal. Las obras comenzaron en febrero de 2022 y su finalización se ha visto dificultada por cuestiones relacionadas con la ejecución y por el retraso en la obtención de los permisos de industria para legalizar el ascensor. En la obra también se han instalado zonas verdes mediante jardineras con plantas arbustivas, se ha instalado el vallado de seguridad y se ha modificado la escalera existente.